Me encomiendo a Dios, todo poderoso, en esta entrevista. Bueno, pero tengo tanta... Pero su bendición para salir bien. Amén. En su toma de posesión, usted dice que usted quiere una nueva democracia para Venezuela. La definición de democracia es conocida, presidente. Entonces, usted no piensa que querer redefinir el término democracia puede levantar dudas entre sus aliados. Yo hablé en la toma de posesión de un nuevo comienzo, del proceso de cambios revolucionarios que Venezuela ha vivido desde hace ya 20 años, desde el comandante Hugo Chávez. Un nuevo comienzo para corregir errores, para profundizar los avances sociales, para recuperar la economía. Un nuevo comienzo para luchar contra el burocratismo y la corrupción. Es un nuevo comienzo para hacer las cosas mejor. Eso es lo que yo quiero. Claro, pero usted dice una nueva democracia y sus amigos consideran que usted no sigue la democracia. No, mis amigos, mis enemigos consideran lo que no es, que en Venezuela no hay una democracia. Ahora, la democracia siempre puede ser mejor y si es mejor es nueva. A eso me refiero yo, nueva y mejor, mejor y nueva. Más amplia, más profunda, más popular. ¿Qué quiere decir usted cuando es más profunda, es nueva, a diferencia de lo que se ve hoy en Venezuela? Un pueblo con mayor participación en los asuntos públicos, un pueblo más informado, un pueblo con una mejor educación, con una mejor cultura política, con un poder popular más avanzado. Un pueblo más protagonista de las decisiones públicas, más involucrado, con más niveles de decisión. De eso se trata. ¿Cuáles son los dos errores mayores que se cometieron durante estos 20 años de revolución? El primer error es de carácter político. Es haber creído que la oposición venezolana podía tener un proyecto democrático. Y estoy trabajando, como siempre trabajo, para corregir ese error, para que haya diálogo político con todos los factores y ellos entiendan y aprendan a reconocernos como fuerza política existente. Y nos sigan en una intolerancia ideológica que los ha llevado a hacerle daño al país. El segundo error es la corrupción. Sin lugar a dudas, que hemos combatido. Pero hasta ahora no ha sido suficiente. Sin lugar a dudas ha habido un nivel de corrupción que ha podrido a importantes, digamos, gerentes, dirigentes que hemos puesto al frente de empresas muy importantes. Por eso yo digo que una de las tres grandes prioridades de esta etapa es la lucha contra el burocratismo, la indolencia y la corrupción. Son dos elementos claves. La corrupción fue permitida por quién? Por el gobierno. Y la corrupción fue responsabilidad del gobierno chavista y ahora el suyo. ¿Correcto? Yo asumo la responsabilidad de que hay que dar un combate superior. Y es un tema vital que no solamente toca la lucha contra los corruptos de manera directa, que hay que hacerlo, la parte judicial, la parte investigativa, sino tiene que ver con la educación, con los valores de un pueblo. Venezuela hace 100 años impuso un modelo de economía petrolera rentista de grandes ingresos. Imagínate tú un país que no necesita estar produciendo industrialmente, produciendo alimentos, sino que abre un chorro, sale un petróleo y pone la mano aquí y cobra dólares. Pa, pa. Se acumuló una cultura de mucha corrupción en lo privado, en los empresarios privados, para obtener contratos y beneficios y en el sector público. Ahora, el combate que hemos dado no ha sido suficiente, sin lugar a duda. Hábleme de la oposición, entonces. ¿Qué quieres que te hable? El sistema democrático, para que sea democracia de verdad, la oposición tiene que tener libertad y tiene que tener la posibilidad de llegar a los medios de comunicación. Aquí la ha tenido toda la oposición, aquí la han tenido todas las libertades. Mira, en las redes sociales, Twitter, Facebook, entre otras, YouTube, abiertamente favorecen, le prestan servicios gratis a la oposición. Yo te puedo poner un ejemplo personal. Dígame. Yo no puedo publicar, Nicolás Maduro, que es presidente de un país, no puede publicar en Facebook y pagar promoción para un mensaje que envíe. No puedo, me lo prohíbe Facebook, me lo prohíbe Instagram, YouTube, no me permite publicidad a favor del gobierno, a favor mío o cuando fui candidato. Ah, la oposición se la dan gratis. Ellos tienen plenas libertades en la calle. Le voy a explicar por qué, porque la oposición considera que esa es de la única manera que se pueden comunicar con el pueblo venezolano. ¿Porque me prohíben a mí? Bueno, no, le digo la oposición, no los dueños de Facebook, pero la oposición considera que de la única manera que se pueden comunicar con el pueblo venezolano es a través de las redes sociales, porque los medios establecidos o los tradicionales, la radio y la televisión, están en manos de ustedes. Y que el que vaya en contra de Maduro no va a sobrevivir. Yo te puedo decir algo. Tú puedes ver los canales de televisión aquí, de las regiones, de los estados, y verás plena libertad en los noticieros, verás cómo salen ellos con sus políticas, etcétera, etcétera. Y verás cómo es a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, cómo ellos ejercen una libertad plena. Yo te puedo decir, hay una Venezuela virtual, mediática, una caricatura que hacen de Venezuela en el mundo, y lo venden los medios de comunicación. Dictadura, Maduro, Maduro es el Stalin del Caribe, porque me parezco a Stalin por los bigotes, etcétera. Dicen una cantidad, pero cuando tú vienes a Venezuela, consigues una Venezuela de verdad, con problemas, sí, pero una Venezuela de verdad. Y bueno, está la oposición en las calles, con su liderazgo, haciendo su política. Sus comentarios sobre la oposición son muy duros, presidente. Usted les llama títeres del imperio, nuevos esclavos de Washington, pero sin oposición no hay democracia, y sin democracia no hay oposición. Entonces, ¿usted no considera que si usted ningunea a miembros de la oposición, en realidad está insultando indirectamente a aquellos venezolanos que votaron por ellos? No, la gente aquí, los votantes de la oposición son más críticos que yo de sus dirigentes, no los quieren. La oposición en Venezuela está en una crisis, una merma, está dividida. Pero usted me está pasando juicio sobre la oposición. Yo le estoy preguntando su relación con ellos, que ellos, dentro del sistema democrático, sean responsables ante los votantes. ¿No le parece? Entonces, la oposición se queja amargamente de que usted los reprime, los tortura, los mete presos. Usted lo ha oído, yo no se lo tengo que decir. Entonces, no hay democracia sin oposición. Es lo que usted estaba diciendo. Yo respeto a la oposición. Ahora, la oposición tiene grandes críticas de toda la sociedad. La oposición ha vivido un proceso de autoaislamiento, de división, de debilitamiento. La oposición en Venezuela está en el peor momento que nunca antes, sin líder, sin programa, sin propuesta. A pesar de todo eso, yo le he hecho un llamado, que siempre le he ratificado, al diálogo nacional, al entendimiento nacional. Pero usted sabe que esa oposición dice, insisto en la oposición, porque usted sabe que eso es uno de los puntos de mayor interés para Washington. Específicamente, Leopoldo López, que sabemos que López es uno de los más respetados en Washington, independientemente de lo que usted piense. Es muy respetado allá. Entonces, la pregunta es, ¿usted considera que López podría volver a la actividad política pública? No necesariamente porque tenga mucho apoyo en Washington, tiene apoyo en Venezuela, una persona. Yo no te puedo hablar por la persona que tú me dices, porque eso lo tendría que responder él. Si tú miras las encuestas de los dos últimos años, como líder no existe. Y en todo caso, él está pagando una pena del órgano de justicia venezolano, y tiene que completar los laxos de esa pena para que él mismo decida qué quiera hacer. Independientemente de que tenga apoyo o no, ¿usted consideraría la posibilidad de que él regrese a la actividad política? Eso no depende de mí, yo no tengo en mis manos esa decisión. Eso depende de él, de su partido político, y bueno, en su momento se verá, es su decisión. Pero él está bajo arresto, él está bajo arresto domiciliario. Está bajo el dictamen de la justicia venezolana, de la constitución. Como cualquier ciudadano, cualquier ciudadano, sea quien sea, tenga el apellido y el nombre que tenga, tiene que responder ante la justicia. Él está respondiendo ante la justicia. Y entonces, ¿por qué sale de la cárcel y lo llevan al arresto domiciliario? Esos son temas de la justicia, órdenes de los tribunales. La OEA le pidió a usted que hiciera nuevas elecciones, porque no reconocen la legitimidad de su gobierno. En pocas ocasiones, presidente, los americanos, los europeos, los canadienses, los latinoamericanos, se han puesto de acuerdo en un tema como es el tema venezolano, ni siquiera en el tema de Cuba. Entonces, mi pregunta a usted, ¿no le parece que esto es un mensaje poderoso de parte de sus amigos, que esto va más allá de los norteamericanos, de que usted podría estar del lado equivocado de la historia? La OEA es una organización totalmente desprestigiada, deslegitimada. Nosotros metimos en abril del año 2017 la carta para salirnos de la OEA. Y en abril de este año que viene ya quedamos fuera de la OEA. La OEA es historia pasada. El comunicado que aprobó un puñado de países desprestigia cada vez más a una institución que está por el piso, que es la OEA. La OEA está compuesta por los latinoamericanos. No se puede decir que está manejada por los Estados Unidos. Usted me dijera, los Estados Unidos, pero están los europeos, están los canadienses y están los latinoamericanos. Poniendo a un lado a la OEA, ¿usted cómo se siente cuando usted ve que todos estos diferentes grupos, que casi nunca se ponen de acuerdo, están exigiendo que usted dé elecciones nuevamente porque esta presidencia de su segundo mandato no es legítima? ¿Qué le dice a usted? La propia carta de la OEA, la carta fundacional, prohíbe que los gobiernos del continente se metan en los asuntos internos de cada país. Los asuntos internos de cada país deben ser resueltos por cada uno de nosotros. Así debe ser. ¿Qué usted le dice entonces a los europeos, que han sido amigos de Venezuela, que también están pidiendo que usted haga elecciones nuevamente porque las pasadas no fueron legítimas? ¿Usted cómo se siente cuando usted ve que el mundo entero o la gran, vamos a decir, un gran sector de sus amigos, más allá de los norteamericanos, le están pidiendo lo mismo? ¿Usted cómo se siente desde el punto de vista personal? Me siento muy bien porque sencillamente creo que estoy por el camino correcto de la historia, que no estoy por el camino de los viejos colonialismos, de los viejos imperialismos, de la gente que se deja dominar desde el exterior por un chantaje, por una amenaza. ¿Pero y por qué usted piensa que ellos no consideran que las últimas elecciones fueron fidedignas? ¿Por qué casi todo el mundo está de acuerdo en eso, que esas elecciones de mayo del 18 no lo beneficiaron a usted? El mundo es más grande que el puñado de países y de gobiernos que tú nombras. El mundo hoy es mucho más grande hacia América Latina, hacia África, hacia Asia. Este es otro mundo, es un mundo pluripolar, es un mundo de potencias emergentes, regiones emergentes. Tuvimos la representación oficial de todos los embajadores de la Organización de Naciones Unidas. Tuvimos la representación oficial de la Santa Sede del Vaticano, entre otros. Ahora, el conflicto de criterios tiene que manejarse en base al respeto, es lo que yo le digo a la Unión Europea. ¿Y dónde no lo están respetando? Porque pretenden gobernar a Venezuela, darle orden a Venezuela, y a Venezuela no le da órdenes nadie al extranjero. Pretenden gobernarnos, que esto sí es legítimo, que aquello es legítimo. Porque han tomado una posición de intolerancia ideológica. Han tomado una posición de parcialización contra la Revolución Bolivariana. No es la primera vez que sucede, ya no sucedió hace 200 años, donde los poderes del mundo se opusieron al proyecto libertario de Simón Bolívar y de los libertadores de aquella época. Son conflictos históricos entre la vieja manera de entender al mundo, la vieja manera imperialista, colonialista, y una nueva manera que ha venido surgiendo y que nosotros defendemos de un mundo de respeto, de legalidad, de derecho internacional, donde no se utilicen sanciones para grabar a los países, para dañar a los países, y se respete el modelo político, cultural, económico, social que cada quien defiende en su país. Recientemente usted dijo, y lo voy a citar, le pido a Dios que se dé un diálogo con Estados Unidos. Esto es un rezo, es una petición ya a niveles superiores. Mi pregunta es, ¿qué estaría usted dispuesto a conceder para enviar un mensaje contundente a Washington que usted quiere acercarse a ellos? Primero, yo soy un hombre muy cristiano, cristiano profundo, cristiano de oración, de orar todos los días. ¿Sí? Como dice, a Dios rogando y con el mazo dando, orar y acción, orar y acción. Y tengo mucha fe, soy un hombre de fe, cada vez más. Yo le pedí a Dios, públicamente, que ojalá pudieran abrirse las puertas de un diálogo civilizado, respetuoso, entre el presidente Donald Trump y mi persona, entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Ojalá, donde todos ganemos, donde todos seamos capaces de oírnos y entendernos. Pero usted sabe que el presidente y la administración del presidente Trump considera que su gobierno no es legítimo y que por esa razón no se quieren sentar a dialogar con usted. Por eso yo le pregunto, ¿qué usted está dispuesto a dar desde el punto de vista económico y político para enviar un mensaje contundente a la administración del presidente Trump que usted quiere ahora empezar una nueva etapa? En primer lugar, creo que están cometiendo el mismo error de la era Obama. Están repitiendo los errores de Obama sobre Venezuela. ¿Cuáles fueron esos? Y los resultados van a ser los mismos. Obama también nos calificó de ilegítimos, etcétera, etcétera. No reconocieron las elecciones del año 2013. Los mismos errores. Y Obama escaló un conflicto innecesario que tiene que superarse por la única vía, por la vía de la diplomacia, del diálogo directo, de la verdad. Más contradicciones. Bueno, creo que se tuvo los Estados Unidos, hablando históricamente, por ejemplo, con Vietnam. ¿Quiere Estados Unidos repetir un Vietnam? No. Yo lo puse de ejemplo en estos días, en una rueda de prensa. Los Estados Unidos tuvo una guerra casi de 20 años con Vietnam. ¿Cuántos miles de muertos hubo? ¿Cuántos desaparecidos? 50 mil. ¿Cuánta destrucción hubo? ¿Cuánta gente lisiada? Y bueno, y tú ves, al pasar del tiempo, en Vietnam gobierna el Partido Comunista de Vietnam. Y tiene un régimen socialista. ¿Y cuáles son las relaciones de Estados Unidos con Vietnam después de una guerra? Las mejores de hermandad. Yo soy testigo porque he ido a Vietnam. Y sé cómo en Vietnam quieren a los estadounidenses. Después de lo que pasaron, ¿por qué no podemos hacerlo Estados Unidos y Venezuela? Si tenemos una tradición de buenas relaciones. Nosotros tenemos la soberanía suficiente y la capacidad suficiente y las relaciones. No somos colonia de nadie. Para entendernos y resolver cómo vamos a resolver las discrepancias y los conflictos con Europa. Europa nos está planteando diálogo. Nosotros le vamos a dar diálogo. Ahora, en América Latina también se van a plantear algunas fórmulas de diálogo. Para resolver dentro de América Latina el conflicto que hoy hay por la intolerancia ideológica de la derecha extrema que gobierna Colombia, Brasil, Chile. Eso lo resolvemos por nuestra cuenta. Ahora estoy hablando de Estados Unidos. Así es. Estoy hablando de Estados Unidos, que es el causante con su política de la promoción de una política de agresión contra Venezuela. Yo lo que planteo es, esto se tiene que resolver a través de la palabra, del diálogo, del entendimiento, de las buenas maneras. Por eso le pido a Dios, porque sé que es difícil, pero sé que Dios Todopoderoso es capaz de todo. Como parte de ese diálogo, yo le pregunto, ¿podría haber algún tipo de cooperación con la DEA? Le voy a explicar por qué. Porque el jefe de la DEA ha dicho que las Fuerzas Armadas de Venezuela están en el narcotráfico internacional. El jefe de la DEA. Entonces, ¿usted permitiría que agentes de esa agencia vengan a territorio venezolano a combatir el narcotráfico? Venezuela rompió el acuerdo con la DEA. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la DEA se involucraba en negocios sucios en Venezuela. Hacía pactos con bandas de narcotraficantes para supuestamente capturar a los narcotraficantes mientras movían el narcotráfico. Y te pongo... Pero entonces la DEA era corrupta. Bastante. Por lo menos la que pasó por Venezuela. Y una vez que rompimos con ellos, ellos pretendían gobernarnos. Gobernar. Gobernar la política. No, aquí en Venezuela gobernamos nosotros. Ellos pretendían imponerse con métodos muy corrompidos. Y una vez que rompimos con ellos, hace 10 años aproximadamente, ¿verdad? Empezamos a lograr algo único que no se sabe en Estados Unidos. Tú no lo sabes. Venezuela fue declarada territorio libre de producción de coca y de cocaína. Venezuela no se produce. ¿Qué agencia declaró a Venezuela? ¿Qué agencia internacionales de la ONU? Y logramos limpiar toda la frontera a 2.200 kilómetros. 2.200 kilómetros con operaciones de carácter militar. Lo que dice el jefe de la DEA de Estados Unidos es una expresión infame, injusta, porque los militares venezolanos están todos los días combatiendo en la frontera. Todos los días, a esta hora que estamos hablando, combatiendo por tierra, por aire, por los ríos, para limpiar toda la frontera. Tú puedes ir a la frontera con Venezuela y encontrarás una frontera limpia de producción de droga. ¿No le parece a usted que sería bueno entonces invitar a los colegas norteamericanos para que ellos testifiquen que es así? Y eso lo acerca mucho más a Washington. Yo le he planteado al gobierno de los Estados Unidos que establezcamos un conjunto de temas donde podemos empezar a trabajar en conjunto, a cooperar. Uno es el tema energético, el tema de la producción de petróleo, la estabilidad del mercado, etcétera, etcétera. Otro es el tema del comercio, que se ha mantenido a niveles bastante importantes, un comercio binacional, bilateral, que supera los 12 mil millones de dólares para el año que pasó. Y el tercer tema es la lucha contra el narcotráfico. Yo estoy abierto y creo que es necesario. El gobierno de Estados Unidos y nosotros nos sentemos para ver estos tres temas y ver el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y yo creo que si vienen funcionarios profesionales y objetivos, reconocerán los logros que tiene Venezuela en esta lucha contra el narcotráfico, defendiéndonos de Colombia. Ok, pero vamos a abundar en eso porque eso son buenas noticias para los Estados Unidos. Usted me está diciendo que usted está dispuesto a cooperar con las agencias encargadas de la antidroga en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de cooperación usted está dispuesto a dar? Que se sienten nuestros profesionales, nuestros científicos de policía, que vean la realidad, que escuchen nuestras razones y nuestra experiencia y vean la realidad de cómo se articula la producción de droga, el tráfico de droga, de cómo se lavan los capitales, de la lucha que nosotros hemos dado. Y hagamos un plan serio, tomando en cuenta la exitosa experiencia que nosotros tenemos y podemos enarbolar para elevar una lucha verdadera contra las mafias de la producción de droga que están en Colombia, enquistadas. Tienen el poder económico, tienen el poder político. Yo creo que el presidente Trump, si llegara a escuchar nuestra experiencia, a él se le prendería un bombillo. Y vería oportunidades para algo que he visto que él insiste mucho en sus declaraciones. Insiste en sus declaraciones en la lucha contra el narcotráfico. Porque la droga le hace tanto daño a la juventud estadounidense. Yo creo que él se le prendería un bombillo y abriría una oportunidad. Es una de las oportunidades que podemos abrir conjuntamente. Y usted ya envió este mensaje a Washington. Aprovecho esta cámara para enviarlo a Washington, porque lo he enviado por todas las vías. Lo que no sé es si ha llegado. Porque lo único que llega a Washington es que Maduro es un dictador, que Maduro es el Stalin del Caribe. Y no llegan las cosas buenas. No es una información equilibrada la que llega a Washington. Aprovecho esta cámara para decirle al presidente Donald Trump, presidente Donald Trump, denle una oportunidad al diálogo, a la paz y al entendimiento. Vamos entonces a la segunda. Usted me está diciendo en el área petrolera. ¿Usted permitiría que las grandes petroleras norteamericanas, como son Exxon, Shell, regresen a Venezuela con todas las garantías jurídicas? El mundo petrolero de Venezuela tiene las reglas claras. Y yo lo he dicho mil veces, lo que pasa es que el mensaje no llega. A todos los inversionistas petroleros de los Estados Unidos, Venezuela está abierta a sus inversiones. En condiciones de ganar-ganar. En condiciones ventajosas de carácter mutuo. Y tú me haces una pregunta especial con alguien con quien nosotros hemos peleado, la ExxonMobil. Yo le he dicho a la ExxonMobil por escrito. Le he dicho personalmente a un funcionario de la ExxonMobil que me visitó una vez. Se lo dije a Red Tillerson, que era secretario de Estado, expresidente de la ExxonMobil. Se lo he dicho a mucha gente de la ExxonMobil. La ExxonMobil puede volver a Venezuela a producir cuando quiera. En condiciones respetuosas del interés venezolano, de la constitución, de las leyes, con contratos beneficiosos. Cuando quiera, están invitados. Cuando quieran. Si siguen apostando a alejarse de Venezuela, están perdiendo un negocio muy favorable. Venezuela es una oportunidad de negocio petrolero muy favorable para los inversionistas estadounidenses. Dentro del mundo petrolero norteamericano, no se interpreta o no se conoce que hay este deseo de que los norteamericanos regresen a los pozos venezolanos. A veces la política se construye bajo estigmaks, bajo manipulaciones. A veces construyen la imagen de alguien que no es una caricatura. Es la caricatura que han hecho de la revolución bolivariana, de Venezuela, del presidente Chávez antes y de Maduro ahora. Es una caricatura. Nosotros somos gente dialogante, con capacidad de negociación, de entendimiento. Y el que quiera venir a trabajar a Venezuela, bienvenido. No solo en petróleo. Los inversionistas estadounidenses, mira, tienen centenares de empresas legales en Venezuela. En estos días nos sorprendimos, ¿verdad? La cantidad de empresarios e inversionistas que hay en distintas áreas. Yo digo, bueno, el que quiera venir a invertir en turismo, en minas, en petróleo, en petroquímica, en todas las áreas de la economía, bienvenido. Eso sí, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dialogar, vamos a llegar a contratos beneficiosos. Y todo el que quiera venir de Estados Unidos cuenta en Venezuela con seguridad legal, constitucional. Bueno, que es muy importante. Que es muy importante, fundamental. El que quiera seguridad jurídica, yo se la garantizo, nosotros se la garantizamos. Los Estados Unidos han presentado cargos criminales o encauzamientos por narcotráfico a una serie de sus generales. Uno de ellos, alguien muy cercano a usted, que es el ministro del Interior. ¿No sería un gesto o usted consideraría el hecho de permitir que esos generales enfrentaran las cortes norteamericanas? Si no hay nada que temer, entonces no hay por qué no hacerlo. Todo esto han sido campañas públicas, que le han tratado de dar veracidad a las campañas públicas con la declaración de algunos narcotraficantes, inclusive capturados y enviados por Venezuela a Estados Unidos. Así de sencillo. El caso que usted me hace referencia, el ministro general Reverol, bueno, él como presidente de la Organización Nacional Antidrogas, la ONA, fue la persona más exitosa que hemos tenido en captura de narcotraficantes y en eliminación de producción de droga en la frontera con Colombia. Bueno. Y entonces, ese Reverol está encauzado por una corte federal. Entonces, ¿eso no tiene sentido? Lo que llaman el mundo al revés. El mundo al revés. Son muy hábiles los poderes del narcotráfico para tirotear, chantajear, acabar a la gente que los combate y que terminen siendo los villanos, precisamente los que los han combatido a ellos. Eso no solamente se da aquí, se da en Estados Unidos. Y en este caso, estas campañas se han hecho por sectores vinculados al narcotráfico para dañar la moral de la gente que en Venezuela se juega su pellejo, se juega su vida para combatirlo. Pero, espérese, no entendí, discúlpenme. La pregunta es, ¿cómo es que las cortes federales norteamericanas llegan a la conclusión de que hay... En este caso ha habido, sí, una campaña muy poderosa del poder del narcotráfico contra funcionarios honestos que han sido los que han puesto su vida para combatirlos aquí en Venezuela y han tenido gran éxito. Y claro, como de Venezuela todo lo que se diga malo le dan veracidad, en Estados Unidos, lamentablemente, le dan veracidad a una mentira y constituye lo que llamaba Eduardo Galeano, un gran intelectual uruguayo... En las venas abiertas. ...el mundo al revés. Ya. El mundo al revés. Usted acusa a Estados Unidos de haber lanzado una guerra económica en contra de su gobierno. Pero entonces yo le digo, la guerra económica, pero a la misma vez, los Estados Unidos es su mejor comprador de petróleo, le pagan en efectivo. El año pasado aumentaron las compras del crudo en más de un 50%. Entonces, ¿dónde es que está el estrangulamiento si son su mejor cliente? Una cosa no tiene que ver con la otra. La venta de petróleo es un hecho histórico de muchos años, de décadas, que se mantiene. Y ojalá pudiéramos incrementarla. Nosotros, cualquier producto que vendamos, como cualquier país del mundo, bueno, lo tienen que pagar en cash, efectivamente. Ahora, eso no tapa que de la era Obama se cometió un error que se mantiene ahora, que es un conjunto de sanciones y de persecución financiera contra Venezuela. A Venezuela se le persigue en el mundo, desde la Secretaría del Tesoro, cada dólar que utiliza para comprar productos. Por ejemplo, en un organismo llamado Euroclear, nos tienen secuestrado desde hace un año 1.400 millones de dólares, que es mucho dinero para un país como Venezuela. ¿Para qué es ese dinero? Para comprar medicina, alimentos, insumos para la producción industrial. Por ejemplo, nosotros íbamos a comprar, en los Estados Unidos, íbamos a comprar un lote de 500 autobuses para el transporte público. Modesto, una compra modesta de 500 autobuses. Y cuando íbamos a pagar el dinero, lo congelaron, lo secuestraron en una cuenta en Portugal. Eso nos pasa todos los días. Hay una persecución producto de las sanciones, que le está causando un gran daño a Venezuela. Y producto de las sanciones, a Venezuela se le persigue, y no se le permite refinanciar la deuda externa. Lo cual no nos ha permitido aliviar el cargo de la deuda y refinanciar, como cualquier país del mundo lo hace. Hay una guerra económica. Lo dijo el secretario del Tesoro. Menucci. Menucci. Lo dijo. Vamos a apretar a Venezuela tanto hasta que la tengamos asfixiada financieramente con las sanciones. Hay una guerra económica injusta, que le hace daño es al pueblo, que debería levantarse lo más inmediatamente posible, porque no debe utilizarse la posición de dominio de una moneda como el dólar para hacerle daño al mundo. Claro, pero ¿qué le contestaría Washington? Que esas son repercusiones económicas por la situación política. Porque este no es un gobierno legítimo. Pero ¿quién dijo que las relaciones en el mundo tienen que basarse en presión económica, en uso del dominio del comercio, de la moneda? Eso es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. En el mundo, en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, se estipuló, se creó un sistema internacional de Naciones Unidas. Se creó la Organización Mundial del Comercio. Se crearon reglas de juego para que no se utilizara la moneda, la banca, las finanzas y el comercio como medida de coerción contra los pueblos. Se está violando, es totalmente ilegal. Va en contra de la Carta de Naciones Unidas. Y es un error que se cometió desde el gobierno de Obama contra Venezuela, que debe rectificarse. Claro, pero también entonces los banqueros le dijeron, los bonos venezolanos no han sido pagados y por eso la reestructuración de la deuda es muchísimo más difícil. Entonces, ¿usted qué dice a eso? Nosotros somos buena paga. Si algo garantiza Venezuela ser buena paga. Nosotros pagamos en el transcurso de 36 meses, es una cifra grande para un país como Venezuela, 74 mil millones de dólares en todas las formas de deuda que el país ha adquirido en las últimas tres décadas. 74 mil millones de dólares. ¿En intereses? Recientes, en intereses y en capital. Recientemente pagamos el vencimiento de un bono, más de 900 millones de dólares. Ahora también yo decidí hacer un refinanciamiento de parte de esa deuda. Dado el acoso, las sanciones y todo lo que es la agresión económica que es víctima a Venezuela desde los Estados Unidos, tuve que tomar una decisión de hacer una reestructuración de la deuda, una refinanciación, y estamos en este momento sentados en la mesa negociando. La negociación va muy bien, hay buenas noticias, esas son negociaciones que llevan tiempo y Venezuela va a seguir siendo buena paga internacional. Es cierto que hay algunos bonos que no se han pagado. No, aquí se ha pagado todo. Aquí se ha pagado todo. Lo que refinanciamos tiene unos nuevos laxos, pero bono que se vence y que no está en la refinanciación y en la reestructuración, lo pagamos. Ahora, fíjate tú. Dígame. Otra vez el mundo al revés, Vale. Cuénteme. Otra vez el mundo injusto. Fíjate tú, un país como Venezuela, sometida a una persecución internacional, nos persiguen todas las cuentas, nos congelan las cuentas, nos persiguen cada dólar que utilizamos. Un país como Venezuela, sometida a un embargo, a un bloqueo financiero, nadie nos presta ni un dólar en el mundo. Entonces nos obligan. Tienen que pagar toda la deuda. ¿Es justo ese mundo? No es justo. Nosotros no. Yo no lo digo como víctimas. No. Nosotros somos guerreros, luchadores. Nosotros sabremos crear la riqueza para pagar nuestras deudas y para pagar nuestras inversiones y para financiar nuestro desarrollo. Lo digo como reflexión. Es justo en el mundo que se le haga a un país como Venezuela lo que se le está haciendo. Digo que no. Independientemente de las diferencias políticas que hay con los Estados Unidos, siguen siendo su mejor cliente y le pagan bien. Ahora le pregunto, ¿qué pasa si por presiones políticas los Estados Unidos deciden no comprarle más petróleo? Lo vendemos a cualquier lugar del mundo, que no lo compren. No los liberarían. Y los barcos que iban y duraban un día y medio, dos días para llegar a Estados Unidos, irán a otros lugares del mundo. Así es sencillo. Así es el mundo. Así es la vida. No creo que deba escalarse hasta ese nivel. Aspiro que el presidente Donald Trump pare el escalamiento de un conflicto que no sabe para dónde nos lleva el presidente Donald Trump. Si me escucha. Sí. Un conflicto que vaya escalando de esta manera, no se sabe hasta dónde puede llegar. Porque al presidente Trump lo están metiendo en un callejón sin salida en relación a Venezuela. Y lo está metiendo en una política equivocada, extremista, de intolerancia ideológica. Nosotros somos gente demócrata, dialogante, y podemos entendernos y resolver los conflictos que hay entre nuestros dos países. Venezuela es muy importante. Si a Venezuela la desestabilizan, se desestabiliza toda América del Sur, todo el Caribe. Eso podría venir si le dejan de vender el petróleo. Eso podría venir si sigue escalando un conflicto donde han metido a la política estadounidense en un callejón sin salida. Y nos lleva a una confrontación total que desestabilizaría toda América del Sur y el Caribe. Y más allá. Lo que han visto con la desestabilización de un país pequeño como Honduras. Imagínense ustedes cómo han desestabilizado Honduras. Y las caravanas de miles de migrantes hacia Estados Unidos. La desestabilización de Venezuela traería una situación peor, mil veces peor que nosotros no queremos y no le conviene a nadie. Por eso digo, las cosas tienen que arreglarse negociando, conversando, entendiéndose, dialogando. Así es. Ese es mi mensaje. Y además hay muchas oportunidades para seguir avanzando en comercio, en energía, en inversiones. Business, business. Dígame qué piensa usted del presidente Trump. Bueno, yo creo que él vive en un combate permanente. En una lucha permanente. Creo que los medios de comunicación no lo tratan con mucho cariño. En eso nos parecemos. Yo veo mucho CNN en inglés. Y CNN en inglés es como los medios venezolanos contra el comandante Chávez y ahora contra mí. las 24 horas del día hablando de impeachment, de esto, de aquello, acosando. Hace tres meses los bombarderos rusos llegaron a Venezuela a hacer ejercicios militares. ¿Usted no considera que esto causa fricción innecesaria con los norteamericanos? ¿Por qué va a causar nuestras relaciones con Rusia y con los demás países del mundo, China, Turquía, en el campo militar o policial, son para mejorar a Venezuela, traer seguridad a Venezuela, para fortalecer la capacidad de defensa de Venezuela? No son amenazando a nadie. No sé por qué. Los Estados Unidos tienen 800 bases militares en el mundo. Nosotros no tenemos ninguna base militar en el mundo. Somos un país pacifista. Entonces, ¿por qué va a decir? Pero defenderse de quién. ¿De quién crees tú? ¿Ves? ¿De quiénes nos amenazan? ¿Usted cree que verdaderamente los Estados Unidos van a invadir a Venezuela? Yo creo que eso nunca va a suceder en la vida. Pero todos los ejércitos y las Fuerzas Armadas de los países existen para prepararse, para entrenarse y todos los ejércitos de todos los países para garantizar la seguridad interna, la seguridad nacional y para prever cualquier conflicto. Venezuela ejerce su derecho, como todos los países del mundo, a tener buenos acuerdos militares con Rusia, buenos acuerdos militares con China, buenos acuerdos militares con Turquía y con otros países del mundo. ¿Usted consideraría ejercicios militares con los norteamericanos? Yo creo que quien dio el paso de alejarse de Venezuela decretando un bloqueo militar contra Venezuela hace muchos años fueron los Estados Unidos. Hace muchos años que se decretó un bloqueo. ¿Usted los invitaría de vuelta? Podríamos tener buenas relaciones. Llegar a ejercicios militares no creo en ningún momento, pero sí podríamos tener relaciones de diálogo, conversación, intercambio de experiencias, ¿por qué no? Ahora, pero tienen que levantar el bloqueo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema de armas F-16, aviones F-16 y estamos bloqueados desde Estados Unidos, no nos venen ni un tornillo. Tuvimos nosotros que inventar la tecnología militar de nuestra aviación militar bolivariana tuvo que inventar los mecanismos para mantenerlos volando y los F-16 estadounidenses son nuestro caballito de batalla contra el narcotráfico. El año pasado derribaron más de 50 aeronaves que es la principal nave nuestra de combate al narcotráfico los F-16. Hace 20 años la revolución chavista prometió que el socialismo del siglo XXI iba a traer el reino de Dios sobre la tierra y estoy citando. Pero el modelo socialista en realidad lo que ha traído es represión, miseria y exilio y yo lo digo pues muy convincentemente. ¿Usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Que el modelo socialista no funciona. Yo no sé de qué socialismo hablas tú. Hay un solo socialismo, ¿no? Está establecido el socialismo. No hay un solo capitalismo. No hay un solo socialismo. Cada país desarrolla sus particularidades en el desarrollo de la idea que cree. No hay una sola democracia. Hay distintas formas de democracia en el mundo. Ahora, yo sí te digo que nosotros hace 20 años el proyecto cuando se inició y triunfó electoralmente no proclamaba el socialismo, proclamaba un cambio general. esta constitución no es una constitución socialista. Fíjate que tú repites un guión que de manera natural repiten las agencias de noticias, los cables y las televisoras. Te pudiera decir la Venezuela de verdad que está en las calles, el venezolano común. Ahora, problemas todos los países tienen. Claro. Lo que yo creo es que tú en algún ciento la matrícula nacional ¿cómo tú lo respondes? Aumentó el consumo de electricidad, aumentó el consumo de gasolina, que en Venezuela vivían 5 millones 800 mil colombianos. Tú sabías que en Venezuela vivían 500 mil ecuatorianos, 500 mil peruanos. Pero Colombia considera que tiene que haber, que tiene que hacer estos campamentos para poder albergar a los venezolanos que llegan 5 mil diarios supuestamente. Un show. Un show. ¿Tú sabes por qué el gobierno colombiano hace ese show? Show barato, show malo. No es cierto, es falso. Tú puedes ir, yo te podría mostrar en el Palacio Presidencial las cámaras del puente que divide a Colombia y Venezuela, que une a Colombia y Venezuela, perdón, el puente sobre la población de San Antonio y Cúcuto y tú podrías ver cómo es al revés, cómo vienen miles de venezolanos. El año pasado te doy una cifra primicia, ingresaron a Venezuela 120 mil colombianos más. Llegamos a 5 millones de 800 mil colombianos. Ahora, ¿por qué tú crees? Tú sabes, te digo, ¿por qué hace ese show barato, mal hecho, el gobierno de Colombia? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Para conseguir dinero. ¿De dinero de quién? De Estados Unidos y de la ONU. Porque Estados Unidos le dijo, no le damos más dinero en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ellos dijeron, ay, no nos van a dar más dinero, vamos a buscar más dinero y bueno, crearon todo este show malo de ellos sobre Venezuela. Para conseguir, no lo han conseguido. Colombia tiene una crisis fiscal brutal. Hablemos de los cubanos. El Departamento de Estado estima que hay miles de militares cubanos ayudando a sus fuerzas armadas a reprimir a los opositores y además están en su primer anillo de seguridad. Que su primer anillo de seguridad es cubano. Como un gesto hacia Washington, usted estuviera dispuesto a enviar los militares cubanos de vuelta a Cuba. Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira. Con Cuba nosotros tenemos, con muchos países, acuerdos de cooperación y en Venezuela y en Cuba se entrenan militares cubanos, militares venezolanos. Pero Venezuela la defienden los militares venezolanos por miles y miles y miles. Así que es falso esa cifra. Totalmente falsa. Entonces aquí en el territorio venezolano no hay militares cubanos. En el territorio venezolano hay 40 mil médicos cubanos. Lo que sí hay es médicos. No, no, yo no estoy hablando de la parte social. Béisbolistas, deportistas, entrenadores de béisbol, de fútbol. Eso sí hay bastante. Bailarines, bailarinas, actores de teatro, artistas. Eso es lo que hay aquí. Militares no hay. Usted me está diciendo que en el territorio venezolano no hay militares cubanos. Tú me estás hablando de 40 mil militares. Falso. Te digo, no hay esa cifra de miles de militares. No las hay. Ahí pudiera haber dos militares, tres militares en la embajada de Cuba como agregados militares. Eso no, presidente. Así que el Departamento de Estado, Mike Pompeo, revisa tus fuentes de información que te están mintiendo. ¿Y su anillo de seguridad? Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay cubanos. Profesionales venezolanos. No hay cubanos en su primer anillo de seguridad. Mi anillo de seguridad es de venezolanos. Hay dos asambleas. Yo no entiendo cómo en un país pueden haber dos asambleas. La asamblea nacional y por qué tiene que haber la asamblea constituyente. No es la primera vez. Y ahí están los dos órganos. Un órgano muy desprestigiado la asamblea nacional del Parlamento. Muy desprestigiado. Y la asamblea nacional constituyente haciendo su trabajo para una nueva constitución hacia el futuro. Y cuando usted ve desde el punto de vista personal le estoy preguntando que hay venezolanos yéndose a Brasil a los Estados Unidos que ustedes han perdido posiblemente las mejores mentes venezolanas o un gran capital humano. Vamos a decir. ¿Usted cómo se siente? ¿Usted no le da aflicción ver a sus compatriotas sufriendo? Me da tristeza. Yo vivo en Miami donde hay cientos de miles y ahora voy a compartir con usted cientos de miles de venezolanos que le gustaría vivir en Venezuela pero que consideran que bajo su gobierno no es posible. Le dicen el régimen de Maduro. Entonces yo le pregunto a usted como venezolano amador de sus patrias. ¿Cómo usted se siente? Me da tristeza que hayan tomado la decisión algún día de irse. Los entiendo y los apoyo. Los ayudo, los quiero ayudar. Ahora hay una segunda parte. Los venezolanos que se van por razones políticas o ideológicas. Algunos, la mayoría vive en Miami, es verdad. Claro, en Miami llegaron los venezolanos hace mucho tiempo con mucho dólar petrolero y compraron Weston y otros lugares. Yo conozco Miami, he manejado Miami. A los venezolanos que vienen en Miami yo les digo vamos a vernos con otros ojos. Vamos a vernos de otra forma. Yo estoy dispuesto desde el consulado de Miami a iniciar una política de respeto y de entendimiento entre los venezolanos que vienen en Miami y Venezuela en general. ¿Eso cómo sería? Bueno, podríamos iniciar un conjunto de diálogos que permitieran a muchos de esos venezolanos que vienen a Venezuela, viajan a Venezuela pero viven en Miami, bueno, entendernos un poco más y a nosotros entenderlos a ellos. ¿Y en el consulado de Miami qué es lo que usted considera que podría establecer que no hay ahora? Lo abrí precisamente como un vehículo para regularizar los servicios de atención a los venezolanos que viven en Miami. Pero usted me dice un diálogo, un entendimiento que abunde un poco más, por favor. Porque mira, yo veo muchas veces la televisión de Miami, las entrevistas, a veces hay mucho odio y a veces se desubican. Es distinto vivir en Miami, vivir en cualquier otro lugar del mundo pero vivir en Miami y querer dirigir la política venezolana desde Miami es muy distinto a estar en Venezuela, a ver la realidad, a reconocer que los chavistas somos una verdad. Nosotros existimos. Vamos a reconocernos, vamos a reconocernos, les digo, a nuestros hermanos venezolanos que viven en Miami. Es un mensaje especial. ¿Qué usted le diría al presidente Trump que usted no lo ha dicho antes? Bueno, en primer lugar, le transmitiría un mensaje respetuoso, muy humano. Yo sé que somos personas muy diferentes, presidente Trump, y somos países diferentes. Más temprano que tarde estamos obligados a hablar, a entendernos. Yo tengo una visión que usted heredó errores de las administraciones anteriores, incluyendo la administración Obama, errores en la política exterior hacia América Latina y que hay una ideologización de la política exterior estadounidense contra Venezuela. Todos estos temas podemos hablarlo. Ojalá se diera la oportunidad de un diálogo franco, directo, cara a cara, para que usted vea que no es lo que usted le dice en sus informes, que nosotros somos de verdad y nosotros somos gente con la que se puede hablar, negociar, entender y acordar. ¿Usted invitaría al secretario Pompeo? Lo invitaría. Está invitado desde ya. Cuando quiera venir Mike Pompeo, lo recibo y le doy la mano. Respetuosa. Porque nosotros en esencia somos una gente humana y como gente humana sabemos dialogar, sabemos entender. cariño. Cariño. Perfecto.